Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, Alex. Habla Francisco. Hola, Francisco. ¿Cómo estás, brother? Bien, 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 hermano. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Gracias, Francisco, por sintonizarnos y bienvenido a FM Globo. Estaba escuchando tu programa de referencia al tema. Sí, tienes razón. Yo cometí... Me equivoqué. Cometí el error más grande del día. ¿Cuál ha sido para ti? Porque todos hemos cometido errores, ¿sabes? No, yo cometí un error grandísimo. Yo fui, ya era mi esposa. Ajá. Ok. Y ha sido el error más grande que me costó. La felicidad, la... No sé qué me pasó. Bueno, es este... Y como te repito, el más grande de mí. ¿Por qué crees que... Vaya, ¿por qué crees que fue el error más grande? ¿Porque tú ya tenías todo? ¿Porque realmente ya habías encontrado el amor? O... 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 ¿A qué te refieres? ¿Cómo nos damos cuenta que es un error y es el más grande que has cometido? Es un error porque creo al... Bueno, no creo, estoy seguro que exactamente como tú dices, lo tenía todo. Tenía todo, el amor, tenía la confianza, el cariño, todo. Y de repente no se fue a otra persona. Este... Me equivocé. Estoy con otra persona, pero... Pero... Tarde me di cuenta de lo que ya terminé. Como dicen por ahí... No sé qué pasó. No la valoré. No, no, no sé. No sé qué pasó. De repente, pero... De lo que sí estoy seguro que es el error más grande de mí. Hay errores que siguen desafortunadamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, exactamente. Pero... Pero aprendemos algo. Y me doy cuenta que a veces es que cambias un momento de felicidad, nada más un momento. Por instante, si no te das cuenta que aquella persona puede estar por completo contigo en cada momento. Ha estado contigo en cada momento. Cuando mal lo necesitaste. Y a lo mejor lo que pensé yo, lo que seguía es que como la tenía en mis manos, no sé qué me pasó. El día que esa relación se va a estar yo podía cometer alguna tontería y sabía. Pero una vez, cuando se supo de eso, ella me dijo una vez, ponte en mi lugar, ¿sí? Ponte en mi lugar. Y yo te puedo perdonar, me dijo. Te puedo perdonar, pero nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Entonces, así que pensé en él, que tenía razón. Imaginé el dolor que había sentido y le causé. Y se le dijo, yo estuve contigo en cada momento, en el momento más difícil. Exactamente. Tarde me di cuenta de todo eso. Y te digo, Ale, fue el error más grande. Yo hubiera querido estar el tiempo para atrás, pues con una pesadilla, pero, gracias a mí, yo después, y la perdí. Y la perdí, perdí a la persona que estuvo conmigo. Y la perdí, perdí a la persona que me llamó, me llamaba. Y eso fue lo que pasó antes. O sea, fue el error más grande de mi vida, el cual me lamenté, me lamentaré toda la vida. Pero, te voy a comentar algo. Una vez me dijo algo que se hizo, que estaba rompida el corazón. Me dijo, ¿sabes lo que yo quería contigo? Le digo, espírime. Yo quería que nos hiciéramos viejitos. Y que, pero no se ordena como medio pulsi, pero me dijo, quiero que nos quedamos viejitos. Quiero estar a tu lado, quiero estar a mi lado. A ver, a mi fe, a lo mejor algún día no me iba a tratar tú, o yo estoy en nada, no sé. Pero ese era mi fe, yo te lo juro. ¿Tú hubieras querido que esto fuera una pesadilla? Y créeme, que me causaste un dolor que no te puedes imaginar. Cuando me dijo eso, Alex, me quedé caigado. Todo terminó. Y, si se lo vuelve a repetir, me dijo, te perdono, te perdono. Pero nunca se me va a olvidar que estuviste con otra persona. Ya te pasaron las cosas. Esta noche, esta noche, brother, ¿qué canción te gustaría dedicarle a ella a pesar de que no está a tu lado? Me gustaría dedicarle a una canción de Chayanne, que se llama Dígarte el alma, no sé si me acuerdo. Pues, por favor, dedícale, exprésale, es tu momento, es tu espacio, es FM Globo. Y, por favor, te encuentres. A pesar de todo lo que pasó, quiero decirte que... Te amé, te amo y siempre te amaré. Tarde me di cuenta de lo que pasó, del error que cometí, pero... Quiero que sepas que... Siempre te amaré. Solo si pudiera estar contigo, tú dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que le faltas Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estar en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Cuidarte el alma